qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les voy a enseñar ahora las mejores imágenes de fernando alonso en el dakar 2020 y bueno junto con la toyota hilux y su navegante marcoma fernando alonso completó su primera participación en el rally más exigente planeta y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver una imagen de lejos de la camioneta de alonso en medio de un paisaje desértico y en arenas bueno aquí podemos ver la camioneta de fernando alonso levantando polvo en medio de vegetación en medio del desierto y aquí podemos ver a fernando alonso pasando cerca de una roca gigantes en el desierto bueno aquí podemos ver que está enfrentando un terreno de piedras aquí podemos ver los lados de su navegante marcoma aquí podemos ver alonso revisando los neumáticos de su toyota hilux aquí podemos verlo junto 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 a su compatriota el ganador de esta reciente edición carlos sainz y aquí podemos ver bajando una duna y aquí podemos ver aquí podemos verlo delante de una roca levantando tierra y aquí podemos verlo al lado de su toyota hilux y aquí podemos verlo enfrentando una duna aquí podemos ver aquí podemos verlo con un organizado con un miembro del equipo board guard y junto a su navegante marcoma bueno aquí podemos verlo con con un con un con un trabajador de del rally dakari con marcoma y un y un miembro de su equipo aquí podemos verlo haciendo un salto bueno un salto bajo en medio de una duna bueno aquí podemos verlo enfrentando la arena y y podemos ver que seguido por un helicóptero de de la organización del dakar aquí podemos verlo levantando tierra también bueno aquí podemos verlo reparando su su toyota hilux así fue como quedó cuando tuvo el volcamiento en una etapa atrás bueno aquí podemos verlo tratando de poner a punto su auto podemos ver que bueno el parabrisas el parabrisas está completamente quebrado roto bueno aquí podemos verlo llegando después de que se volcara su camioneta bueno aquí podemos verlo pensando bueno aquí podemos verlo en hora de colación junto a su navegante marcoma y al lado un un miembro del equipo ktm bueno aquí podemos verlo a bordo de su camioneta bueno aquí podemos verlo bueno podemos ver que a su toyota hilux le faltan las los faros las luces bueno aquí podemos verlo nuevamente en acción bueno aquí podemos verlo después de llegar al podio después de llegar al podio de llegada bueno aquí podemos verlo sacándose una foto con un con un aficionado una selfie con un aficionado bueno aquí podemos verlo después de llegar a después de aquí llegando al podio después de terminar su primera participación en el dakar aquí podemos verlo en el podio de llegada junto a todo junto a una gran parte de una gran cantidad de público y bueno esta va a ser la última aquí podemos verlo interactuando con 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 un miembro de borguar y con el con el que fuera ganador esta este año eh carlos sainz y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau